Estimados ministros, jefes de delegación de los países miembros del ALBA, compañero Jorge Arreaza, secretario ejecutivo. La imposición de intereses transnacionales sobre la soberanía de los estados es un desafío para el derecho internacional. La manipulación y el engaño son herramientas cotidianas y aceptadas acríticamente por los poderosos para ascender a posiciones de poder. Descarnadamente, se aplican políticas encaminadas a echar por tierra los avances sociales alcanzados por la lucha popular. Se intentan imponer decisiones políticas que responden a intereses imperialistas de una o varias de las grandes potencias al servicio de las transnacionales. Se atenta contra la voluntad soberana de nuestros pueblos. Las oligarquías regionales acuden a políticas aparentemente desterradas, como los golpes de Estado, con la connivencia de los gobiernos de Estados Unidos. Basta recordar el golpe contra Bolivia en 2019 y el más reciente intento y las denuncias de los gobiernos de Honduras y Colombia, así como las groseras incitaciones contra las Fuerzas Armadas venezolanas. Ninguna de nuestras naciones está libre de ser víctima de planes de desestabilización social e intentos de derrocamiento de gobiernos legítimos. En el complicado contexto internacional, las presiones políticas y económicas contra nuestros países han continuado agudizándose. Hoy vemos con preocupación cómo se ataca con marcada beligerancia a uno de los países fundadores de esta alianza. Venezuela enfrenta nuevamente el arsenal económico, político y mediático del imperialismo y el extremismo de derecha, dirigido a dinamitar su proceso soberano de desarrollo económico, social y cultural. Reiteramos el más firme apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y a la unión cívico-militar de su pueblo. Nuestros hermanos de Nicaragua son igualmente blancos de injustas medidas coercitivas unilaterales y de feroces campañas injerencistas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Cuba sufre la más brutal, prolongada e intensa agresión contra su economía y su pueblo. El gobierno de Estados Unidos mantiene a nuestro país en la arbitraria y unilateral lista de estados que presuntamente patrocinan el terrorismo. Una calificación infame que refuerza el cerco económico y financiero contra la isla y agrava los daños humanitarios provocados durante 65 años. Queridos colegas y amigos, envío un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad a los hermanos caribeños que continúan trabajando sin descanso en la recuperación de sus países tras el paso del potente huracán Beril. La comunidad del Caribe tiene y tendrá siempre en Cuba a una hermana que los acompaña en su derecho a recibir un trato justo, especial y diferenciado en su legítimo reclamo por reparaciones y compensaciones ante los horrores de la esclavitud y el colonialismo. No podemos permanecer indiferentes al genocidio contra el pueblo palestino. Reclamamos la movilización mundial. Cuba demanda una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y a disponer de un estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén Oriental como su capital y con las garantías de retorno de los refugiados. Nuestro país apoya que la Asamblea General de Naciones Unidas tome acción decidida e inmediata y decida de una vez la plena membresía del Estado de Palestina a la Organización de Naciones Unidas. Reitero la cordial invitación realizada por el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez en la decimoprimera cumbre extraordinaria del ALBA-TCP a conmemorar en La Habana el 14 de diciembre próximo el vigésimo aniversario de la fundación de nuestra alianza emancipadora y unitaria. Le ratifico el cariño del pueblo y el gobierno cubano y nuestro compromiso inquebrantable con la unidad, la paz y la lucha antiimperialista. Muchas gracias.